El señor ministro de defensa, don Marlon Pascua, ha lanzado la iniciativa de presentar mañana en el consejo de defensa y en el consejo de ministros para solicitarle al presidente de la república un desarme general en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Nuevamente se está otra vez actuando como bombero en este país. Creen que pequeñas actitudes o actuaciones o leyes o cambios van a hacer cambiar el universo del problema. Nosotros hemos dicho todo el tiempo que el pueblo hondureño tiene derecho a defenderse con machete, con pistola, con puñal, con lo que tenga porque prácticamente estamos indefensos en este país y no es con la intención de ofender ni de molestar, pero es la verdad. No hay hondureño, no hay familia en Honduras que no haya sido atacada por la delincuencia, ya sea que le hayan robado su celular, que le hayan secuestrado a un hijo, que lo estén extorsionando, que le hayan robado su vehículo, que le hayan matado a un familiar, como en el caso que nos ocupa a nosotros, donde un sobrino nos lo mataron por robarle un celular valorado en 300 lempiras. Eso es algo tenebroso para una familia, pero es una realidad. Nosotros mismos hemos sido atacados en tres ocasiones. La última de ellas fue un asaltante que, por suerte, está allá en las ergástulas de aquí de San Pedro Sula. Nos atacó con una UCI, nos tiró al piso y nos pateó para robarnos la cartera y el celular. Pueden ustedes imaginarse, pero además en ese lugar habíamos otras 15 personas que nos robaron eso, la cartera y el celular. Los hondureños no podemos seguir en esta situación y menos aún que quieran, encima de lo que ya estamos pasando, desarmarnos para que la delincuencia esté segurita, de que andamos sin un corta uñas, porque de esa manera no hay disuasión alguna, porque yo estoy seguro de que el delincuente dicen que ese tiene pistola, mejor vámonos donde el vecino, que ese no tiene pistolado. Pero si sabe que todo el mundo está armado en la cuadra, se lo van a pensar 10 veces para atacarlo o meterse a su casa. Sin embargo, está la idea loca esta que creen que sectorizando los controles van a desarmar a la población civil, que lo único que hace es guardar su pistola en la casa, porque tampoco es que van a ir a hacer allanamientos a todas las casas de Tegucigalpo, San Pedro Sula, sino que a usted, que antes manejaba su pistolita en el carro por cualquier cosa, ahora ya no la va a poder andar ni en el carro, porque en los operativos a quien le van a quitar las pistolas, esa es la gente decente que anda inclusive con sus permisos de portar armas. A eso es lo que nos van a obligar a andar desarmados, andar con, como le digo, con un corta uña, de manera tal que tengamos que andar indefensos, indefensos. Nosotros ya sabemos perfectamente bien que cuando el delincuente quiere matar a alguien y lo ha escogido para tal, no hay manera que usted se libre de eso, si no es endureciendo el blanco, como decía el general Discoa hace una década. Si ellos saben que usted no anda armado, que no tiene seguridad, que no tiene cámaras, que no tiene rey sonribos en ese hombre, dice aquí está, pero facilito, es como pegarle un bolo. Por esa razón nosotros no estamos de acuerdo con esa ley que quiere el ministro Pascua, que pasen en el Congreso porque nos dejarían peor a los ciudadanos, peor nos dejarían. Ya no tendríamos manera de defendernos ni siquiera en nuestros hogares. Por favor, creen una política de Estado. Hay que desarmar a los malos, los que andan con AK-47, con UCI, los que andan con Ingram, con Mini-UCI, los que andan con pistolas de repetición. Esos son los delincuentes que hay que desarmar, no al ciudadano común y corriente que le cuesta comprarse su 38 o su 9 milímetros, para poderse sentir un poco cómodo con su seguridad y poderse defender aunque sea de aquellos que le dan la oportunidad de defenderse. Por favor, ya dejen de estar hurgando con vara corta al macho, hombre. Déjenos en paz al pueblo hondureño. Necesitamos que nos protejan, no que nos dejen desprotegidos, por amor de Dios. Hasta pronto.